No pierdas el año, termina ahora tu secundario. Modalidad semi-presencial y a distancia. Instituto de Ciencias Empresariales, San Martín 145. Y seguimos con más Cisavisión por aquí, por Canal 12 de CCC. Y sube el momento de mostrarte que con nuestras cámaras nos llegamos a la Expo 2017, en donde el Ministerio de Educación puso una estaña y el ISE participó mostrando toda su oferta educativa. Tuvimos la palabra de Mariano Campos, representante del Instituto de Ciencias Empresariales y también, por supuesto, de la contadora Mónica Marcilla, directora de Educación Pública de Gestión Privada de la provincia. Quédate con nosotros y compartí la siguiente nota. Y nos llegamos con ISE Visión TV justamente a la Expo, que ya es una tradición, pero justamente vamos a dar la bienvenida a ella, la contadora Mónica Marcilla, que justamente está presente en el stand del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán. Buenas noches, contadora. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo muy bien. Muy contenta de que nuestro Ministerio muestre todo el despliegue de nuestros estudiantes en esta vidriera que tiene Tucumán, como es la Expo. Contanos un poquito en detalle cómo están desarrollando ustedes las actividades acá en la Expo. Bueno, el stand de la Expo lo hacemos en el marco de Educación sin Paredes, que es un programa que tiene el Ministerio, donde básicamente es el aula fuera del aula. Queremos mostrar que nuestros estudiantes aprenden en todas partes y en distintos ámbitos y queremos que las instituciones y los docentes los acompañen. Hoy le toca a la Educación de Gestión Privada el stand. Hemos elegido a todos los chicos que se han destacado en la Feria de Ciencias, que van a la instancia nacional, y nuestros institutos superiores, que lo hemos elegido a ustedes, porque, bueno, venimos haciendo cosas muy interesantes con el ICE y nos parecía importante que un modo de devolverles lo que nos están dando es que tengan su lugar en la Expo. Bueno, sinceramente y desde nuestra institución, eternamente agradecidos con ustedes y estamos a su disposición. Ya lo sé, igualmente, o sea, el Ministerio de Educación es para todos, somos una familia educativa y en eso estamos. Contadora, muchísimas gracias por la nota. Gracias a ustedes. Y seguimos acá en la Expo y ahora es el momento de presentarlo a él, a uno de los encargados, justamente del Instituto de Ciencias Empresariales, al señor Mariano Campos. Mariano, ¿cómo te va todo? Bien, buenas noches. Buenas noches, Walter. Bienvenido. Bueno, Mariano, contanos un poquito en detalle qué significa para el Instituto de Ciencias Empresariales estar convocado en el stand justamente del Ministerio de Educación de la provincia. Bueno, desde el ICE estamos muy contentos y alegres porque hemos sido convocados por el Ministerio de Educación como institución educativa modelo, ¿no? Tomando como referencia nuestras carreras terciarias y oferta educativa en el nivel secundario. Algo que es importante destacar, porque hacía mención hace un momentito la contadora Mónica Marcilla, que el Ministerio de Educación de la provincia, conjuntamente con el Ministerio de Educación, es verdaderamente una gran familia y coincide mucho con la ideología que tenemos nosotros desde nuestra casa, ¿no? Sí, totalmente. Hay una alianza estratégica y un trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación, en donde hemos participado brindando capacitación a nuestros docentes en el CIDEP y alumnos de la carrera de Higiene y Seguridad sobre Prevención de Riegos Laborales y Simulacro de Incendios. Y bueno, todo este tipo de intercambios, de actividad, de capacitaciones, de encuentros, es algo muy enriquecedor que fomentamos de delicia, ¿no? Y ahora es el turno de hablar con ella, con Milagro, que es una de las estudiantes de nuestra institución. Milagro, ¿cómo te va todo? Bien, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Walter. Un placer verte. ¿Vos cómo estás? Muy bien, la verdad que la estamos pasando. La verdad, genial, increíble. Y bueno, contanos un poquito esta experiencia, haber recorrido un poco las instalaciones de esta expo. Es una experiencia muy enriquecedora. Te comento, estoy en tercer año de la carrera, a meses de egresar, y estamos transmitiendo un poco a la gente que se acerca a conocer cuáles son las distintas propuestas que existen en la provincia, brindando las diferentes beneficios y ventajas que en mi experiencia me ha brindado el instituto, ¿sí? Y además estamos conociendo y recorriendo la expo, que es importante, de nuestras empresas tucumanas, ¿sí? Compartir el medio, viendo también de la parte enriquecedora a la parte profesional. Y es una oportunidad grandiosa que estoy feliz de poder aprovecharla. Bueno, como siempre, Elise, innovando en cuanto a la educación y estimulando a ustedes, a cada uno, para que sean buenos profesionales. A siempre ir por más. Eso es el legajo que me han dejado en el país. ¡Suscríbete al canal!